Música ¿Qué tal amigos? Aquí su amigo Guerrero. Quiero mandar un saludo para los amigos de Puro Tejupilco de Corazón para la página, para todos los seguidores. Ahí les va esta canción para todos los seguidores de esa página. Mi gusto es... Muchachos. ¡Vamos! Mi gusto es... Ni quien me lo quitará, solamente Dios del Cielo me lo quita. Mi gusto es... El amarte con cita, no perezo, no perezo, no perezo, que al cabo mi gusto es... Mi gusto es... Ni quien me lo quita, no perezo, no perezo, no perezo, que al cabo mi gusto es... Pero no perezo, no perezo, no perezo, no perezo, que al cabo mi gusto es... Y hoy para toda mi gente mexicana, un saludo por él es Manuel Guerrero. Y viva México señores, hoy en sus ciertas patrias... ¡Qué chingada! No perezo, no perezo, no perezo, no perezo, no perezo, que al cabo mi gusto es... El amarte con cita, no perezo, no perezo, no perezo, que al cabo mi gusto es... ¡Saludos! ¡Gracias! Y quiero mandar saludos a mi amigo Pepe Salagosa, para todo su público, para todos sus seguidores... Quiero cantar esta canción... Y para toda la gente de Tierra Caliente, para toda la gente de México, para el equipo de Querétaro... ¡Muchas gracias! Se llama... El peón de tus antojos... ¡Ésele muchachos! ¡Aquí tranquilitos! Porque está caón dijo Liel... ¡Vámonos! ¡Saludos, Rey Nova! ¡Saludos, Rey Nova! ¡Saludos, Rey Nova! Número 6 Número 7 Dos botones María fue y será de las más bellas, y a ti no terminará, te lo aseguro. Y mi amor vivirás, con tu amor y mi amor viviremos, esta ciega pendejada verás. Que con tu amor y mi amor, con tu amor y mi amor, moriremos. Que vengan a volcarte las estrellas, y eso me hace mi mundo muy oscuro. Y será de las más bellas, y a ti no terminará, te lo aseguro. Y mi amor vivirás, con tu amor y mi amor vivirás, esta ciega pendejada verás. Que con tu amor y mi amor, con tu amor y mi amor, moriremos. ¡Ahí quedó! ¡Saludos para toda la comunidad! ¡Arriba México, señores! ¿Qué tal mis amigos? Quiero mandar un saludo a la página de Amigos Aver Santos, para toda la gente que lo sigue. ¡Ahí les va este corrido de nuestro paisano Manuel Juárez, con todo gusto y todo cariño para ustedes, con la banda! ¡Saludos! ¡Y arriba tierra caliente, sí señor! ¡Y arriba todo México entera! ¡Cuando estén listos muchachos! ¡Ay, ay, ay! ¡Van, va, va! ¡Van! 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 un ranchito a la sierra, feliz vive a Maranjuares, con sus hijos y su chata, tiene pocas amistades, trabaja cuando sin tierra, poco sale a la ciudad, mi boquita estaba su chata, estaba recién casado, vivían en casa de hombre, pero bien enamorado, la feria del cuarto de los señores, se celebraba en el pueblo, cerca de la semana santa, pero andaba suelto el diablo, Emanuel encidió una llena, también su potro más llenó, con su sonrisa y su chata, con rumbo al pueblo serino, caramba, que mala pata, que jugada al destino, un tipo grita en la calle, ay, que rechó las cadenas, no se arrancaría la yegua, y esas sí son chingaderas, un Manuel le dio vuelta al potro, y al otro saco pistola, jugada en seco de un brazo, del otro muerto de chocolate, en las cuatras del caballo, el Manuel, cual es adora, y testigos, hubo de ocaso, aunque a Manuel apresaron, luego de averiguaciones, en libertad lo dejaron, mientras que calladamente, a los cinco sepultaron, y en un ranchito, en la sierra, allá, vive Manuel Juárez, con sus hijos y su prieta, tiene pocas amistades, trabaja cuacos y tierra, ya no sale a las ciudades, yo ando en esta y me despido, señores, y les recuerdo una cosa, aunque se aumite el ranchero, la inquérez, esa es su esposa. Esta es para la gente de Michoacán, con cariño y respeto, y arriba México, que se oiga, que se oiga. Están los más ánimos al mirarme, no hay que ser más. Te vas, volvete a una silla que es de pura plata y marfil. Te vas, volvete a una silla que es de pura plata y marfil. Te vas, volvete a una silla que es de pura plata y marfil. Te vas, volvete a una silla que es de pura plata y marfil. Y él, cada pueblo que pasó siempre dejó un vino, mi amor. Y él, se bajó un camarado y a los vino aquí a saludar. Que me gusta, me encuentra, vuelvo. Que vivo en mi tierra, mi plata. Y que me carangueva, que panzadora, voy a hacer. Un pa' dos, un pa' dos, un pa' dos. Ay, ay, ay. Y no te frajes, cuero viejo, que te quiero pa' tambor. ¡Vámonos! Tranquilitos. Pues mi Dios tengo en la vida, no soy dinero ni fama. Dos cosas hay en el mundo que me hacen largar la calma. Las locas de un buen caballo y la santa de una dama A loco de un buen caballo, me puedo ver a mi ranchera Aunque me siento un engallo, me pierdo en unas caderas A un cuaco en un alemán y a una dama lo que quiera Cuando me muera quisiera que con mi cuero corrara El bus te dé a una montura y que lo usara una dama Así ya después de muerto, si el cielo mi alma reclama Estar entre mis dos mis hijos Los lomos de un buen caballo y las santas de una dama A loco de un buen caballo, paso a ver a mi ranchera Aunque me siento un engallo, me pierdo en unas caderas A un cuaco nunca le fallo y a una dama lo que quiera Cuando me muera quisiera que con mi cuero corraran El bus te dé a una montura y que lo usara una dama Así ya después de muerto, si el cielo mi alma reclama Estar entre mis dos mis hijos Quiero agradecer a todos los que están aquí Gracias por venirse para acá De corazón, bastantes, bastantes gracias A todos los del equipo de Querétaro Gracias por la invitación Aquí nos vamos a ver el próximo año Ya saben eh, aquí mero Estar entre mis dos mis hijos Los lomos de un buen caballo Y las santas de una dama Órale que chulada Vámonos muchachos, saquen el teléfono y grámenla Por presumir a mis amigos les conté Con el amor ninguna pena me aniquila Que por olvidarme de tus besos lembré ayer Y me bastaron unos tragos de tequila Platiqué que me encontré con otro amor Y que en sus brazos fui dejando de quererte Que te aborrezco desde el día de tu traición Y que hay momentos que he deseado hasta tu muerte Que llegue el coro, todos Acá entre nos Cantenla todos, pero bien bonito Quiero que sepas la verdad Todos ustedes No te he dejado de adorar Ay, en mi triste soledad Me ha dado ganas de llorar Salir con el cielo y preguntar Que la gente sepa en tu vida Ay, en mi triste soledad Otra vez Acá entre nos Siempre te voy a recordar Y hoy que a mi lado ya no estás Queda más que confesar Que ya no puedo soportar Que estoy odiando Sigo odiando Porque respiro por el aire Queda más que confesar Que el gases Queda más que confesar Siempre te voy a recordar Sigo odiando Acá entre nos ya no estás, no queda más que confesar que ya no puedo soportar, que estoy odiando por odiar, porque respiro por la herida, ustedes la terminan, acá entreno, siempre te voy a recordar. Confesar que ya no puedo soportar, que estoy odiando sin odiar, porque respiro por la herida.